Música Hey, buenas a todos chicos, estamos aquí en otro video para el canal Ay, ay, ay Depende Es que me duelen los brazos Ay, no quiere grabar, no quiere grabar Estoy aquí, estoy aquí, bueno chicos, estamos en Backwards, como pueden estar viendo hace media vida atrás Estoy con Pirata Y es que ayer me excedí, ya que me fui al CrossFit Y la verdad, pues, me excedí y ahorita estoy con un dolor de piernas y de brazos por pendejo No, tú también no eres, tranquilos Ya no se escucha Bueno Eh, tranquilo Pirata, ya no se escucha los carros, no se escucha nada Te lo repito por decime 15 babes Si, los perros si se van a escuchar Este pendejo Por ti Todo lo que hago, lo hago Por, adiós Por mi Todo lo que hace, lo hace Por mi Que te vaya bien, güey Pobrecita No, si este ya está eliminado Hombre, Pirata Lo veo muy motivado Te has quedado sin bloques, ¿verdad? Eres tontísimo Primero se consiguen bloques Después se terminan los caminitos, Pirata Bueno, me he quedado sin bloques Ah, pues de que se llega, se llega Pum, 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 pum ¿Tú crees que yo me voy a quedar sin bloques? Yo no soy como tú Yo sí soy precavido No soy precavido Precamine, precavido Estás muy resabiado hoy, ¿eh? No soy precavido ¿Estás? ¿Estás? Estás Estás, hoy Estás un poquito resabiado ¿Tú, tú, 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 tú? Espete, 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 espete Rómpale, rómpale, rompale, 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 rompale Rómpale, rompale, 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 rompale A la verga Venga, uno menos Pirata Con el segundo, por favor Adiós Adiós Hoy, hoy venimos como un poquito Para no malgastar bloques Mejor dejo que pirata haga sus puentes ¡A lo recto! Que ya luego vamos a pegar nuestra horrenda caída Es que eres pendejísimo Hola wey, ¿cómo estamos? Mira, te estoy dando tiempo a que le rompas la cama Te estoy dando tiempo a que le rompas la cama Me ha matado, te ha matado a ti Que bonita vecindad En la vecindad del chavo Aquí no pagan ni un centavo ¡Hombre, que no tienen los azules! Tú lo puedes matar Bueno, uno menos Ah, ¿viste? Ah, yo sabía que tú eres pro Una cosa es pro y otra cosa es Adiós a mi cama Adiós al uno Y vamos con el otro A ver que han sido un poquito manquitos, la verdad Pues venga Pues ya estamos Por ti Todo lo que hago lo hago por ti Todo lo que hago lo hago por ti A ver, ¿quién nos queda pirata? Solo es uno, ¿verdad? Eh, espérate, ¿dónde está metido? No, 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 espérame, 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 espérame No lo mates, no lo mates Que para el colmo Estamos cortos de tiempo Y para rematar En serio me voy a perder la última aquí Ni siquiera la voy a poder ver Ni siquiera la voy a poder ver Hemos reventado ahí todo sumamente rápido Entonces yo, ¿qué pedo voy? Estoy en el medio No sé dónde estás Así que Se reconectó a su compañero Pero ¿dónde carajos están metidos? Me lo maté Ah, que hice No, en serio El último, espérate Espérate que necesito Joder, hermano No, espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Ya lo vi, ya lo vi Deja que te mate Ya no importa Pero es que yo lo que quiero es verlo Hombre, hola, buenas tardes Pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo La verdad Es sumamente rápido Cortito Y bueno No olvides suscribirte al canal Compartirlo con todos tus amigos Y nos vemos en la próxima Adiós Bye